No, 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 no No, 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 no Mami tú tienes meneíto Un meneíto de un griquito 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 Si tu eres gordita, o entra en mi homicida, lo voy a hacer mas lento pa que goces mas mas si Tao 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 Mami tu que de menejón Un menejito de piquito Un menejito sabe hacer troja Un menejito sabe hacer troja Tau Tao Mami tú tienes meneíto, no meneíto ni riquito, no meneíto sabrosito, y tau, 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 tau. Todas las mujeres que saben que están buenas, se entrenan a la pista y ya ganan una rueda que va a darse un concurso de la meñanera y tau, 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 tau.